Los gallos de Santa Lucía comienzan a anunciar el día y el señor Luis Alberto Santana Orozco se sienta en su taburete para ver pasar a los negros venidos desde todos los rincones a lo largo y ancho del histórico canal del dique, después que la pandemia del COVID-19 acalló el ritual golpe de los tambores, las estridentes guacharacas, el palmoteo seguido del estallido de las tablas, el chancleteo y el popular estribillo de Aé, Aé, la rama del tamarín. Y la gente se va sumando al río de negros que en la alborada anuncian al mundo que Santa Lucía vuelve a tener su festival del son de negro. Propios y visitantes guardan las imágenes de un festival único en su género, aquí en este pedazo del macondo vivo, lleno de historias y de luchas contra los fenómenos naturales, frente al canal con el que guardan una relación de necesidad y de amor. Las campanas de la iglesia de Santa Lucía repican anunciando la eucaristía por un difunto, mientras los grupos, después de un largo recorrido, comienzan a ingresar a la plaza principal del pueblo con la misma alegría con que iniciaron la travesía del pueblo, cuya patrona es la mártir cristiana que se arrancó los ojos y los envió en bandeja de plata al joven que se había enamorado de su belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.